...una de las experiencias que hemos venido viviendo, tanto con ustedes como nosotros, de la Copa de Campeones, torneo local y bueno, ahora tenemos la posibilidad y el orgullo de representar al departamento en lo que va a ser esto del torneo federal. Bueno, estuvimos hablando ahí un poquito del tema de las chicas, del tema equipo, y bueno, me comentaba de que la identidad va a seguir siendo la misma. Sí, 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 soy un convencido de que tengo 23 jugadoras que están a nivel de cualquier campeonato que se los venga, soy un convencido de que siempre me gustó darle y brindarle la posibilidad a quien me llevó a dirigir este torneo y son las 23 chicas que estuve en el campeonato de Copa de Campeones, son las 23 chicas que tengo en el campeonato local. Me dijeron por qué no buscarse esfuerzo, por qué no traes jugar al otro lado, jugar a otro equipo, y como te dije, recién estábamos conversando, soy un convencido de que la experiencia y la vivencia de esto que te da el fútbol, quiero que lo vivan quien nos ha llevado a jugar el torneo, que son las 23 chicas que tengo, entonces por eso dije yo que no iba a reforzarme con nadie, no iba a buscar a nadie, no porque sea un sellado, sino porque quiero que vivan la experiencia, porque Copa de Campeones es una vidriera para cada una de las chicas que tengo, y este torneo federal también es una vidriera para cada una de ellas, y como charlábamos recién con Pilar Vergara, que fue la vidriera de Copa de Campeones, hoy estar jugando en primera división de deportivo desamparado, la verdad que es un orgullo para ella, un anhelo para nosotros como técnicos y como compañeras, son las chicas que las felicitaron, entonces quiero eso, que las chicas que juegan a este fútbol por amor al fútbol tengan la posibilidad de encontrarse en algún momento, decir, che mirá me vino a buscar un tal equipo listo, eso es una vivencia y es un anhelo para mí, y tanto para ellas porque son las que se sacrifican en martes, jueves, miércoles, como la semana pasada que entrenamos toda la semana, llevábamos dos semanas de entrenamiento, que fue de lunes a jueves, y bueno, nada, que esos sacrificios tengan su recompensa, y tal vez sea coronando, jugar una final del federal, o tal vez no, pero sí que vengan y después digan, Emilio Profeo, Miracho Chazo, me buscó tal equipo para ir a jugar, eso es excelente, porque eso habla muy bien del laburo de ella, y un poquito habla muy bien de lo que hago yo, que es nada más acomodar las piezas, yo siempre dije, yo solamente acomodo las piezas, quien juega en el fútbol son ustedes y quien demuestra esto, y este amor al fútbol son ustedes, así que, nada, orgulloso, y bueno, como dije, refuerzos dije que no, porque voy a ir a que disfruten las chicas que me llevaron a este torneo federal. Bueno, Sergio, de parte nuestra desearte el mayor éxito y mayor suerte, nosotros acompañamos el camino, sabemos el esfuerzo que hacen ustedes día a día, y bueno, te dejo el cierre para que invité a la gente el día sábado. Bueno, muchísimas gracias, primero que nada, invitarlos a ustedes, porque son, como siempre dije, y en todas las notas siempre los voy a agradecer, les agradezco a ustedes, a la gente de Hachal Juega, que son los que siempre apoyaron y siempre estuvieron para mostrar el fútbol femenino de nuestro departamento, así que bueno, los primeros invitados son ustedes, después invitar a todo el pueblo de Hachal, porque más allá que somos Yacin, en este momento somos Hachal, y vamos a ir a defender la bandera y la camiseta de Hachal, así que nada, al departamento, a la gente, los invitamos el sábado a las 16 horas acá en Cancha de Yacin, para que vivamos una semifinal todos juntos, y si está de Dios que nos da por pasar a la final, que pasemos todos juntos, mi equipo de jugadoras, mi cuerpo técnico, junto con todo nuestro departamento, así que nada, muchísimas gracias nuevamente, y los invitamos para el sábado a las 16, para que vivamos una semifinal de torneo federal, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias, hermano. Mayor de los éxitos. Gracias, hermano, los invitamos, el sábado están invitados. Ahí estamos.